Conquista de los Auses 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 Otra hija de Onix Montalucio Barreto La hija de Onix Entrega de Santa Cecilia Montalucio Barreto Barreto Número 4 Zahara del Escondidijo Onix también Juan Fernando López Ori Onix en conquista Juan Fernando López Número 5 Número 5 Consulta de la Herencia Jerarca De las Majadas En Rebeldía Monta Daniel Camilo Grosco Número 5 Una inconsistencia evidente En esta potranca Número 5 Perdió el ritmo Perdió la precisión Yo creo que es retirada Ahí está Alejandro Ya el central anuncio Retirada número 5 Ejemplar número 5 Es retirado por no estar En la modalidad Ejemplar número 5 Número 6 A continuación Brinqueñito de Los Ángeles Onix en apalache De Los Ángeles Monta Héctor Darío García Laiga de Orix en apalache De Los Ángeles En combate Con Camilo García Número 7 Presumida de San Felipe Una hija de Onix En luna llena de la Elvira Monta Luis Carlos Marino La hija de Onix en allena de la Elvira Monta Luis Carlos Marino Número 8 Celestin Viral Por los 8 Celestin Viral El equipo de la Vigilina Picardía Monta Carlos Alberto Díguez Monta Héctor Carlos Alberto Díguez Monta Héctor Número 9 Violeta de Bariloche Para la nueva violeta De Bariloche Centauro de Bariloche Enseñadora Monta Héctor De Hortúa La hija de Centauro de Bariloche Enseñadora Subtudor Ricardo Mateo Número 10 Quimera de Bariloche Para Quimera de Bariloche Con el ejemplo de la entera de la misma Monta Leandro Olfo Montoya Número 11 Con el ejemplo de la audiencia De Manuel Con el ejemplo de la audiencia Con el ejemplo de la audiencia De Manuel Onix en Prometida del Edén Monta Héctor Jaime Restrepo En Prometida del Edén Monta Héctor Jaime Restrepo Bero 12 Adrenalina D.C. Bero 12 Adrenalina D.C. Onix en Renegada De San Cayetano Monta Andrés Felipe Marín Vaya de Orix En Renegada De San Cayetano Monta Del Felipe Marín Número 13 Alemana de Villarocío Número 13 Alemana de Villarocío Onix en Infamia Monta Becker Calle El año de Conix en Infamia Monta Becker Calle El año de Conix en Infamia Monta Becker Calle Que tiene registro certificado de Asdesilla 47 meses de edad color castaño Es una hija de Onix En Conquista de los Sauces Su abuelo materno Compromiso de los Sauces Su creador y propietario Oscar de Jesús Velasquez En el plan que se encuentra En Pesebrera San Luis En Río Negro Antioquia José Alexander Betancur Cardona Es su mostrador Número 1 Alborada de los Sauces 47 meses de edad Color castaño Una hija de Onix En Conquista de los Sauces Solo materno Compromiso de los Sauces Su creador y propietario Oscar Velasquez Hasta San Luis En Río Negro Monta Alexander Betancur Número 1 Alborada de los Sauces Número 1 Una hija de Onix En Conquista de la Pispa Su abuelo materno Esconde del viento Propiedad del criebre Rollo hondo Y pasta en la mía En la ceja Monta Adolfo Montoya Y Sasa Número 10 Quimera de Arroyo Su abuelo materno Compromiso del viento Criador y propietario Criador Arroyo Oto En la ceja En cuenta de la mía En la ceja Antioquia Adolfo Montoya Submontador 10 Quimera de Arroyo Oto Atención Que se ve Es último Llamado Último llamado A presentarse A la prepista Trinador De Saiguales Príncipe de Asturias Y Tolima De los Capachos Último llamado Para estos tres ejemplares Por favor Expertos Seguridad Su tranquilidad En manos De verdaderos expertos Vigilancia humana Seguridad Carina Seguridad Electrónica Asesorías En seguridad Sedes en Bogotá Calibarranquilla Eje Cafetero Río Negro Medellín Sede principal Expertos Seguridad Seoms Seis Seguridad Seis Seguridad Capachos Una competencia numerosa, una competencia con altibajos, como son las competencias de potrancas de proceso. Quedaron siete potrancas en la pista. Hay una potranca que no le alcanza para entrar en el marcador, la potranca número nueve. Esta potranca, por algunas inconsistencias y faltas de sostenimiento, no le alcanza para entrar en el marcador. Una potranca con futuro, sin dudas. El movimiento de la potranca número siete, por favor. Esta fue una potranca que si bien cumplió a lo largo de la competencia, no tuvo la velocidad de ejecución de otras potrancas que quedaron por encima de ella. Ella no tuvo la reunión, todavía se aprecia un poco inmadura en ese proceso de adiestramiento, pero demuestra una buena calidad y un buen futuro para ella. Ella es el quinto lugar. Ponga en movimiento la potranca número tres, si es tan amable. Esta es una potranca de mayor potencia en su pisada, una potranca de mayor energía. Ahí la ven ustedes, en algunos momentos tiene algunas inconsistencias, algunas faltas de sostenimiento. No tiene esa estabilidad en los posteriores que tienen las potrancas que quedan por encima. Ella es la del cuarto puesto. El movimiento de la potranca número seis. Esta fue una potranca un poco más estable a lo largo de la competencia. Una potranca que se mostró con una mejor línea de conducción. Por eso fue la potranca del tercer puesto. El movimiento de la potranca número doce. Esta fue una potranca de más energía, pudimos apreciar en la tabla, en el recorrido individual, como fue una potranca que fue subiendo en la presentación, fue mejorando y subiendo en ese nivel de ejecución, colocándose en el segundo lugar. Y dos potrancas que estuvieron a la cabeza de la competencia, dos potrancas de muy buena velocidad de ejecución, potrancas que están siendo bien llevadas en ese proceso de adiestramiento. Sigamos las potrancas una detrás de la otra y podemos fácilmente apreciar una potranca de mejor línea de conducción, una potranca de mejor colocación de cabeza, de mayor estabilidad por la misma y por eso la potranca mejor es la número uno y primer puesto la número diez. Y se declara como mejor potranca en proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha colombiana de la séptima copa Antioquia Gradoa, Azocaba 2017, el empleado con el número uno alborada de los sauces, la hija de Onix en conquista de los sauces, abuelo materno compromiso de los sauces, propiedad de Oscar de Jesús Velázquez y presentada por José Alexander Betancur Cardona. Cinta azul de primer puesto para Quimera de Arroyo Hondo, la hija de Onix en burletera de La Pispa, abuelo materno, Conde del viento de propiedad de Quimera de Arroyo Hondo y presentada por Adolfo Montoya, cinta roja de segundo puesto para Adrenalina de DC, la hija de Onix en renegada de San Cayetano, abuelo materno, renegado de las leyendas. De propiedad de Quimera de DC, presentada por André Felipe Marín, cinta amarilla de tercer puesto para la número seis, Brinquenita de Los Ángeles, la hija de Onix en apalanche de Los Ángeles, abuelo materno, cacique de Caramanta. De propiedad de Miguel Alexander, representada por Héctor Farío García, cinta verde de cuarto puesto para Miranda de Abre, la hija de Onix en estriga de Santa Cecilia, abuelo materno, comandante de Santa Cecilia, de propiedad de Quimera de San Cayetano, representada por Lucio Barreto, cinta blanca de quinto puesto para Presumida de San Felipe, abuelo materno, fanático de La María, de propiedad de Promotora La Roca S.A.S., representada por Luis Carlos Marcos, la mejor motranga de la trocha colombiana, alborada de Saucer. A partir de este momento, señoras y señores, categoría número 39, categoría número 39, son los potros en proceso de adiestramiento de la trocha colombiana. Ingresa en este momento con el número uno, Trinador.